Nace Antonio Galo, el agropecuario, tus sus enseñanzas del servicio al largo, cerros al oriente, al ponente luz, y el Antonio Galo, ciencia, amor, virtud. Crecen en tus olas, cual arma y guerrilla, el amor al campo y el olor a tierra, y a tu frente gime, agua y vende palmas, y sabor al caña, llevan tus espaldas. Jóvenes, marchad, jóvenes, venid, al Antonio Galo, en alto rosalín. Jóvenes, marchad, jóvenes, venid, al Antonio Galo, en alto rosalín. Jóvenes, marchad, jóvenes, venid, Cierro, todita tu tierra, reno es acumulado entre verdes praderas, como un privilegio de tu vida entera. Árboles añemos, cuidando tus suelos, ceibas, pecas, guamos y verdes y duelos. Para los cantones, cantan por lo que, al Antonio Galo, que ciencia y saber. Jóvenes marchar, jóvenes venir, al Antonio Galo, en árbol os salir. Jóvenes marchar, jóvenes venir, al Antonio Galo, en árbol os salir. Jóvenes marchar, jóvenes venir, al Antonio Galo, en árbol os salir. Los linderos, con gran entusiasmo, también en la cima, en la inmensidad, te ha rendido honores, el gran perica. Jóvenes marchar, jóvenes venir, al Antonio Galo, en árbol os salir. Jóvenes marchar, jóvenes venir, al Antonio Galo, en árbol os salir. Jóvenes marchar, jóvenes venir, al Antonio Galo, en árbol os salir.